No es ningún secreto que el universo de Mario y sus amigos ha inspirado incontables teorías, memes, creepypastas, juegos punto exe y videos de terror que contrastan muchísimo con lo alegre y colorido de los juegos oficiales. Bueno pues, hace muy poco se lanzó la versión 2 de Mario's Madness, un espectacular mod de Friday Night Funkin' en el que exploramos el lado más oscuro y terrorífico de esta tan querida saga de Nintendo. Hoy te voy a contar no solo la historia de este increíble mod sino también la historia detrás de todas las canciones y todos los horrores, así que espero te encuentres muy preparado para acompañarme en un macabro viaje a través del reino champiñón. Nuestro relato empieza un día como cualquier otro en casa de boyfriend y de su novia girlfriend. El par de tortolitos no tenía mucho que hacer así que estaban descansando. De pronto sonó el timbre y el chico de pelo azul se paró para abrir la puerta. Del otro lado se encontró con un Among Us de lo más sospechoso que le entregó un pequeño paquetito. Los novios se emocionaron mucho pero ni bien abrieron el paquete su emoción se transformó en asco. Alguien les había mandado un viejo cartucho de la Nintendo NES todo ensangrentado que decía simplemente Mario. Boyfriend, que era un chico muy curioso, metió el juego en su consola y se preparó para la diversión. La primera y legendaria aventura de Super Mario Bros lo esperaba del otro lado de la pantalla. Todo iba de lo más normal pero de un momento a otro el juego se colgó. El muchacho era necio así que intentó seguir jugando pero muy pronto su molestia se transformó en confusión y terror. Girlfriend no tardó en acompañarlo aunque no fue por voluntad propia. El par había caído en una dimensión desconocida así que se pusieron a explorar. Muy pronto se toparon con un misterioso hombre de guantes y overall que les habló. Algo terrible le había pasado al fontanero más famoso de los videojuegos. Ya no se le veía amable y bonachón sino que ahora parecía un demonio salido del mismísimo infierno. Girlfriend intentó usar sus poderes para detenerlo pero pronto descubrió que ahí no servían para nada. Resulta que Daddy Dearest, el padre de la chica, había traicionado y encerrado al Mario demoníaco dentro del cartucho hacía muchos años y por supuesto que aquel monstruo quería venganza. Él sin embargo había escuchado muchas historias de las hazañas de Boyfriend así que le ofreció un trato. Este Mario de dientes filudos y cuchillo de carnicero se basa en Super Horror Mario, un terrorífico dibujo que la artista Shadow Shanna hizo allá por el año 2011. Ella cuenta que un día, mientras jugaba Mario Kart Double Dash para la Nintendo Gamecube junto a un amigo, escuchó al fontanero decir… luego de que quedó en segundo lugar. Esta amenazante frase la inspiró a dibujar un Mario con temática terrorífica que no dudó en compartir con el internet. Durante el duelo musical aparecen unos hongos venenosos que dañan a Boyfriend si es que los tocamos. Estos son los mismos que vemos en el juego de Mario.exe creado por Cool Rush donde el pobre de Luigi sufría una muerte espantosa si es que se comía alguno. Luego de un combate muy intenso el Mario de dientes afilados arroja a los héroes sobre las mismas plataformas que aparecen en muchos de los niveles de la aventura original. La música sigue su curso y muy pronto vemos aparecer a un Yoshi diabólico todo ensangrentado, que sin querer o tal vez queriendo. Arroja a Mario a la lava y a una princesa Peach proveniente del laberno. Este dinosaurio de ojos rojos y dientes filudos se inspira en la imagen que nos asusta al final de Yoshi.exe, un juego de terror en el que el fiel reptil intenta rescatar a Mario bebé sin imaginar que estaba a punto de vivir la más terrible de las pesadillas. La princesa aterradora que lo acompaña también fue creada por Shadow Shanna. Ella no quería que su Mario demoníaco se sintiese solo así que decidió crearle una compañera en Peach. Luego de cantar a pulmón vivo Boyfriend pudo aniquilar al Yoshi y a la princesa demoníacos pero sus problemas no habían hecho más que empezar. El Mario horroroso volvió más furioso que nunca ya que el fuego lo había dejado en muy mal estado. Nuestro héroe supo que no iba a poder ganarle así que agarró a su novia y se lanzó de la plataforma. Por suerte un portal interdimensional apareció justo debajo de ellos para llevárselos sabe Dios a dónde. El fontanero derretido aún no había terminado con ellos. Fue así como los tórtolos terminaron en una tierra muy extraña de tubos y estrellas que reconocieron casi al instante. Se encontraban en la isla de los dinosaurios de Super Mario World aunque no se veía como la del juego. El muchacho caminó un poco, se trepó en una estrella y fue así como llegó a la isla de las irregularidades, un lugar donde habitaban algunos de los memes más famosos de la saga. No perdió el tiempo y se adentró en el primer nivel. Del otro lado aguardaba el mismísimo Shigeru Miyamoto. El padre de Mario estaba a punto de presentar la película del fontanero tal como hizo en aquel legendario directo del 2021. Chris Pratt, la voz de Mario, sería el rival de Boyfriend. Un detallazo que tiene esta canción es que en el chat de la derecha aparecen varios youtubers geniales entre los que destacan el Rubius o Fernanfloo. Y aunque suene increíble, yo también aparezco como Pepe Mago diciendo es el tipo de Marvel. Solo puedo decir que lo considero un verdadero honor. Luego de ganarle a aquel inusual contrincante, los héroes volvieron a la isla de las irregularidades y sin perder el tiempo se adentraron en un tubo que conducía al segundo nivel. Esta canción tan extraña en la que Boyfriend se enfrenta con un Mario de piel pálida y bigotes azules se basa en Grandad, una versión pirata del primer juego de los picapiedras para la Nintendo NES donde Pedro pica piedra era sustituido por el legendario Grandad. Esta joyita se volvió un meme increíblemente popular luego de que Vinesos, un streamer muy querido, se topó con el juego mientras probaba títulos piratas de la Nintendo NES allá por el año 2014. Su reacción quedaría para la posteridad. Durante la canción aparecen muchos otros memes como la rana Kermit, el logo de los cazafantasmas, aquel sonriente gorila morado que era en realidad un temible virus de computadora o el legendario Bob Ross solo por mencionar unos cuantos. En cierto momento los héroes son transportados al pixeleado universo de Grandad y es ahí donde vemos a Kung Fu Mari que apareció en una versión pirata del videojuego de Jackie Chan para la NES y al protagonista de Super Mario 14 que era un bootleg de un plataformero que solo salió en Japón. Luego de toda esa locura, Boyfriend y su novia regresaron a la isla de las irregularidades donde vieron aparecer un enorme anillo dorado. El par se acercó con valentía y terminó en un nuevo mundo de pixeles. Su rival aquí sería un Mario de piernas alargadas y sonrisa coqueta. Este personaje nació en Somari, un título no licenciado de la Nintendo NES que se lanzó allá por el año 1994. Este juego, aunque no lo creas, era un port de la primera aventura de Sonic para la Genesis pero con el fontanero como protagonista. Al igual que el erizo, Mario se hace bolita al saltar, recolecta anillos, lucha contra los Batniks y contra Robotnik, rescata a animalitos del bosque, se hunde como un plomo bajo el agua e incluso puede hacer el icónico spin dash de Sonic. Es cierto que Somari tiene varias fallas y errores pero nadie puede negar que es toda una proeza técnica para la NES. Por algún extraño motivo, en esta canción Boyfriend se transforma en un Pikachu y Girlfriend en un Eevee. ¿Será acaso una referencia a los bootlegs de Pokémon Golden donde controlábamos a un Eevee que sabía caminar en dos patas o a Pokémon 2000 donde éramos un Pikachu de panza abultada? Algo me dice que sí. Un detalle genial que tiene esta canción es que todas las poses de Somari hacen referencia a algunos de los gestos más icónicos de nuestro querido erizo azul. Luego de ganar el duelo nuestros héroes escaparon de la isla de las irregularidades pero sus bizarras aventuras no habían hecho más que empezar. Ahora les tocaba visitar un lugar conocido como el Bosque de las Mentiras. Ni bien se adentraron en el primer nivel se encontraron con un Luigi de ojos vacíos que aguardaba muy deprimido frente a la mansión del primer Luigi's Mansion. El fontanero de gorra verde se puso a cantar mientras agarraba una florecilla blanca con melancolía. En este universo Boyfriend y Girlfriend habían muerto ahorcados y ahora eran un par de espectros. Aunque no lo creas este Luigi deprimido es canónico. Él apareció durante una presentación oficial de Nintendo en el E3 del año 2001 cuando mostraron la pantalla de Game Over de Luigi's Mansion. Se cree que en esta conclusión Luigi no tuvo el coraje suficiente para rescatar a su hermano lo que ocasionó que el pobre de Mario quede atrapado en un cuadro para toda la eternidad, como parte de la colección del malvado Rey Boo. En cierto momento el atormentado fontanero sale de la mansión para cantar sus penas a pulmón vivo. La muerte de Boyfriend y de Girlfriend hace referencia a un glitch visual que ocurría en el ático de la casona en Luigi's Mansion. Si prestamos atención a la pared durante la llamada con Toad notaremos una sombra que pareciera mostrar al fontanero colgado del cuello. Esta misteriosa y aterradora silueta dio pie a muchos rumores y teorías que siguen vigentes hasta el día de hoy. Luego de ganarle a Luigi deprimido los héroes se adentraron en un lago de aguas cristalinas y fue así como llegaron al patio del castillo de Super Mario 64. Pronto notaron que debajo del agua, justo al lado de la escultura con forma de estrella, había alguien ahogándose. Ese alguien era el fontanero de gorra verde. Esta terrorífica canción se basa en una de las leyendas más conocidas de Mario 64, esa que afirmaba que Luigi podía ser desbloqueado si es que conseguíamos todas y cada una de las monedas del juego y las llevábamos a la escultura en el patio del castillo. Según Mario Smatnes Luigi siempre estuvo ahí, justo debajo de la fuente, atrapado por una entidad de tentáculos que no tenía intenciones de dejarlo escapar. La anguila colosal del nivel del barco hundido, que tantos traumas nos causó, también aparece. Durante la canción Boyfriend hace todo lo posible por rescatar al fontanero pero no lo logra, Luigi seguiría ahogándose por toda la eternidad. Como dato curioso te cuento que esta melodía lleva el título de talasofobia, que tal como su nombre indica, es una fobia que implica un miedo intenso y persistente a cuerpos de agua profundos como el océano o un lago. Llenos de tristeza por no haber podido rescatar a Luigi, Boyfriend y su novia siguieron explorando el bosque de las mentiras y muy pronto llegaron a un agujero en el lago. Del otro lado aguardaba el castillo de Bowser donde vieron a Mario y a Luigi discutiendo acaloradamente. Ellos por supuesto que solucionarían sus problemas cantando. En este universo Luigi odiaba con todo su ser a su hermano ya que estaba cansado de vivir bajo su sombra. Tan grande era su odio que lo quería muerto. Mario sin embargo era un hueso duro de roer, él no caería tan fácilmente. Luego de presenciar aquel duelo de fontaneros, los héroes regresaron al bosque de las mentiras y se adentraron en una pequeña fortaleza. Ahí dentro fueron testigos del triste desenlace de la historia. Mario, con un profundo dolor en su corazón, tuvo que arrojar a su hermano en la lava pero él, impulsado por el odio, volvió de entre los muertos convertido en esta. Estas dos canciones se basan en la creepypasta de I Hate U o Te Odio escrita por el usuario Slime Beast allá por el año 2013. En esta el narrador se topaba con una salida secreta en el nivel del barco hundido que lo llevaría a vivir la experiencia más aterradora y terrible de su vida. La historia se volvió tan, pero tan popular que en el 2016 se lanzó un hack de Super Mario World que la recreaba a la perfección. Aquí el fontanero se topaba con bus sin ojos, con cadáveres suyos de vidas pasadas que habían muerto ahogados y por supuesto que también con un Luigi lleno de odio. Luego de asesinarlo en la lava se nos regala una imagen final donde vemos al demoníaco de Luigi completamente calcinado y listo para cantar en el universo de Mario's Madness. Durante la melodía aparecen los fantasmas sin ojos, los Marios ahogados y una pinta en la pared escrita en sangre que dice Te odio. Luego de empujar a la lava al fontanero de gorra verde zombificado, Boyfriend y su novia regresaron al bosque y siguieron explorando. Muy pronto se adentraron en un nuevo nivel que los llevó al 22 de diciembre de 1996. Nuestro héroe estaba corriendo por un pasadizo oscuro completamente aterrado y la verdad es que no era para menos. Resulta que una cabeza gigantesca de Wario lo andaba persiguiendo para tragárselo. Esta melodía se inspira en una teoría de la conspiración que apareció en un post de 4chan del año 2020 donde se afirmaba que todas las copias de Mario 64 estaban personalizadas. Según la leyenda el cartucho utiliza una inteligencia artificial muy sofisticada que se amolda a cada jugador y modifica pequeñas cosas dependiendo de lo que hagamos. Esto, siempre según la creepypasta, hace que cada uno de nosotros tenga una experiencia ligeramente distinta con Mario 64. El post incluía una imagen de la cabeza de Wario y afirmaba que había aparecido en ciertas copias gracias al deseo que muchos tenían de verlo en el juego. También dijo que quienes se lo encontraban sufrían de pérdidas de memoria y síntomas parecidos a los de un infarto. Las imágenes y videos aterradores inspirados en esta leyenda por supuesto que no se hicieron esperar así que su popularidad no hizo más que crecer y crecer. Aunque no lo creas esta cabeza de Wario apareció en el E3 de 1996 como parte de la presentación oficial de Nintendo. El bigotudo personaje fue proyectado en una pantalla gigante durante el evento y se puso a conversar con los presentes. La canción también rinde homenaje a esto. En ciertas poses a la cabeza endemoniada se le ponen los ojos verdes. Esto hace referencia a un comercial un tanto perturbador de Super Mario Land 2 en el que Wario intentaba lavarnos el cerebro para que destruyéramos a Mario. Por aquellas épocas algunos de los comerciales de Nintendo eran bien locos. Luego de escapar por un pelo del demonio Boyfriend siguió investigando el bosque y fue así como terminó convertido en un galumba. Un Mario pequeñito de dientes amarillos y pupilas dilatadas lo esperaba para cantar. Aquel pequeño fontanero ya no era humano. Él se había transformado en una bestia de lengua alargada que lo único que quería era tragarse a todo lo que se pusiese en su camino. Los cadáveres de sus víctimas estaban desperdigados por doquier. La historia de este personaje, el cual por cierto se llama Turmoil, es muy interesante. Resulta que en este universo Mario se topó con un hongo que contenía el código de Yoshi lo que hizo que se transformara en un animal carnívoro de lengua alargada que solo buscaba llenar su estómago. Como dato curioso te cuento que este ser es completamente ciego así que utiliza la ecolocalización y el olfato para atrapar a sus presas. Boyfriend sobrevivió al encuentro de milagro y ni bien pudo salió corriendo de ahí. Un poco más allá lo aguardaba la princesa pero algo no estaba nada pero que nadita bien con ella. Esta Peach apareció en The Coronation Day o el día de la coronación. Un terrorífico hack de Super Mario World en el que nuestro querido fontanero termina en un bosque misterioso donde es acosado por una entidad que toma la forma de su amada princesa. En uno de los finales aparece la Peach de Cuernos que vemos en Mario's Madness. El día de la coronación tiene una historia muy críptica que se presta para las teorías e interpretaciones y lo cierto es que nadie sabe muy bien de qué va exactamente. Lo único de lo que podemos estar seguros es que esa cosa no es la princesa Peach. El pobre de Mario sufrió toda su furia. Por suerte Boyfriend y Girlfriend lograron salir ilesos de ahí y sin perder el tiempo escaparon del bosque de las mentiras. Ahora tendrían que viajar a las estrellas al más puro estilo de Super Mario RPG. Ya en el camino estelar los tórtolos se adentraron en uno de los niveles lo que los llevó a una habitación del mundo real donde encontraron a un Mario enanito que tenía muchas ganas de rapear. Este pequeñín, que se hace llamar Super Bad Mario o el Mario Super Malo, es el rey del troleo. Él nació en una serie de videos creados por el youtuber PazTech donde lo veíamos ocasionando mil y un fails divertidos. Lamentablemente solo existen dos de estos videos, pero ambos son obras maestras absolutas. Luego de ganarle a aquel troll bailarín, nuestros héroes regresaron al camino de las estrellas y sin perder el tiempo se adentraron en otra fase. Fue así como terminaron en una dimensión muy curiosa en la que Mario era un adolescente rebelde y Luigi uno miedoso e infantil. Esta melodía se basa en el día libre de Luigi, una animación creada por el youtuber HotDiggedimon donde la mamá de Mario lo obliga a llevarse a su hermano en una de sus salidas por la ciudad. El fontanero y sus amigos, que son un Waluigi y una Daisy bien malandrines, se encargan de trolear al pobre de Luigi durante todo el episodio. Luego de portarse mal con aquel fontanero rebelde, los héroes regresaron a las estrellas y se metieron en otro nivel. Ahí aguardaba un Mario siniestro muy fachero que los había atrapado ya que pensaba que el chico de pelo azul le había robado. Boyfriend y su novia estaban simplemente aterrados. Esta canción se inspira en la historia secreta de Super Mario Bros, una animación que fue publicada por el canal Mashed allá por el año 2015. Aquí lo vemos como un dictador despiadado al que no le importa nadie más que él mismo. Él domina al reino champiñón con puño de acero y ni siquiera la pobre de Peach puede hacerlo entrar en razón. Bowser llora como un bebé mientras recuerda las atrocidades cometidas por aquel cruel fontanero. Incluso apresa a Sonic y lo hace volar en mil pedazos sin mostrar siquiera un poquito de compasión. Al final de la melodía, Boyfriend y Girlfriend sufren ese mismo destino pero sorprendentemente logran sobrevivir y escapan sin dudarlo ni un segundo. Sus aventuras sin embargo estaban muy lejos de haber terminado. Y con esto magos y magas hemos terminado de narrar la primera parte de la historia de Mario's Madness. En el próximo episodio le daremos un vistazo a todo lo que falta así que espero estén muy preparados porque este mod aún tiene muchísimo por ofrecer. Si les gustó y quieren que la continuación llegue muy pronto entonces apoyen con sus pulgares arriba y con sus comentarios, con eso me ayudan y motivan mucho. Recuerden que Mago ya se encuentra disponible en la tienda de Steam, espero puedan darle una oportunidad. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.